...de una gravedad notable para el campo de investigación científica y tecnológica en la Argentina. Se fueron sucediendo distintos momentos y posiblemente la cuestión de los ingresos a la carrera del CONICET del año pasado fueron un nudo que también produjo una tensión extrema y también reacción de la comunidad académica en general, de la comunidad científica y universitaria. No obstante, cuando la perspectiva a futuro para las nuevas incorporaciones o el financiamiento de proyectos en el marco del CONICET tuvieron la novedad de que el 50% de los ingresos y los proyectos iban a tener que ver con los temas estratégicos y algunas observaciones o apreciaciones del ministro, en particular del ministro en Ciencia y Tecnología que tiene algún hábito de recorrer programas periodísticos y hablar y hablar. Se refirió en particular a las ciencias humanas y sociales, a la historia, a las universidades y a la investigación en las universidades. Es evidente y nos parecía necesario reunirnos para pensar y el panel de hoy es el inicio de un ciclo que denominamos toda investigación es política, de modo que ya esto está marcando una reflexión. Queremos no solamente defendernos de manera como campo, si se quiere, entre comillas, de manera corporativa, al contrario pensamos que la única manera de defender nuestros campos es defendiendo una ciencia autónoma y una investigación científica al servicio de un proyecto de desarrollo nacional e independiente. Entonces, no obstante, nos parecía que hablar de las ciencias humanas y sociales en este contexto y en un proyecto de ese carácter era una buena manera de empezar. Yo quiero agradecerles la presencia, quiero agradecer la presencia de los compañeros y las compañeras que están sentados a la mesa, creo que en general los conocen, las conocen, los voy representando cada vez que participen y bueno, reitero, la idea es tener una mirada desde distintas perspectivas y si podemos un intercambio al final. Reitero, es una primera sesión, es un primer encuentro de un ciclo que esperamos que nos dé información, nos dé un buen estímulo para pensar también propositivamente hacia dónde queremos que la investigación científica se dirija y en ese sentido las universidades nacionales tenemos mucho para decir. De modo que, bueno, bienvenidos, bienvenidas y vamos nomás. La primera de las intervenciones va a estar a cargo de Alejandro Balazote, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Metras de Antropología Sistemática 3, 2, y pensamos que la primera intervención panorámica de qué estamos hablando cuando hablamos de un proyecto de ciencia para un desarrollo nacional y Alejandro trabaja en esta división, así que bueno, gracias a Alejandro y a Alejandro. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias.